Buenos días, mi nombre es Neylai Andrade, integrante del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. La mañana de hoy, el Partido Comunista ha evaluado un conjunto de temas sobre los que queremos emitir pronunciamiento y opinión. El primero de ellos es que este jueves 5 de enero se instala un nuevo periodo legislativo, la Asamblea Nacional elegirá su nueva junta directiva para el periodo 2023 y desde el PCB vemos esto como una oportunidad propicia para pensar en qué tipo de asamblea hemos tenido durante el último año y qué tipo de asamblea, qué tipo de leyes, qué tipo de diputados y diputadas necesita nuestro país. Y lo primero que podemos decir es que hemos tenido una asamblea que ha legislado de espaldas a las necesidades más sentidas de nuestro pueblo, una asamblea que ha aprobado proyectos con un carácter pseudopopular, pero que realmente ha impuesto otros instrumentos legales que han golpeado la vida y la cotidianidad de las mayorías, de los trabajadores, de las trabajadoras de nuestro pueblo en general. Tenemos tan solo dos casos. El primero de ellos es la Ley de Zonas Económicas Especiales. ¿A quién ha beneficiado la Ley de Zonas Económicas Especiales? Podemos hablar de un instrumento que ha completado una política de entrega que inició con la ley denominada antibloqueo, pero que nosotros y nosotras hemos llamado de entrega y saqueo. Una ley que ha propiciado procesos de reprivatización, de inversión de capitales y que no toman en cuenta la realidad de las y los trabajadores en empresas y en centros de trabajo estratégicos, sino que por el contrario tratan de doblegar a las y los trabajadores para poder hacer más atractivo hacia inversionistas y capitales extranjeros nuestro país. Pero además tenemos una ley como la del impuesto supuestamente a las grandes transacciones financieras. Todas y todos sabemos que ese nombre pomposo y grandilocuente no corresponde a la realidad. Son precisamente las trabajadoras y los trabajadores los que conocen a la perfección el impacto de este instrumento legal, porque los trabajadores y las trabajadoras venezolanos en este momento no cuentan solamente con un empleo formal, cuentan con empleos informales en los que son retribuidos su trabajo con divisas. Los trabajadores y las trabajadoras, la familia venezolana cuenta cada vez más con remesas que provienen del exterior y ese precario ingreso se ve venido a menos cuando van a una farmacia o a una bodega y deben pagar el supuesto impuesto a las grandes transacciones que se paga hasta por un remedio. Estos instrumentos legales hablan del carácter de esta asamblea, una asamblea que se ha negado a discutir sobre los sueldos y los salarios, sobre las remuneraciones, sobre el desastre que implicó para la administración pública venezolana la aprobación o mejor dicho la imposición de un instrumento tan nefasto como el llamado instructivo de la UNAPRE y que el TSJ declaró inexistente, pero que todas y todos diariamente conocemos las consecuencias de ese instrumento. Una asamblea, en algunos casos, algunos diputados los defendieron, pero en general imperó un silencio sobre este y otros temas que socavan la vida y la dignidad de nuestras trabajadoras y de nuestros trabajadores. Pero además es una asamblea con una directiva que ha tenido rasgos autoritarios y que es expresión de una política general antidemocrática y que da cuenta del viraje, además, que ha tenido el partido de gobierno que lo acerca cada vez más a episodios infames de la historia política reciente de nuestro país. Es por eso que el día de mañana, 5 de enero, el Partido Comunista de Venezuela va a salvar su voto en la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Aún cuando no están sobre la mesa todavía los nombres de los hombres o las mujeres que puedan integrar esta directiva, nuestro partido está consciente de que no se trata de personalidades o figuras, sino de una política de Estado y de un viraje contrario a los intereses que dieron origen a lo que conocimos como el proceso de cambios en nuestro país hace dos décadas. En segundo lugar, la mañana de hoy, el PCB quiere hablar sobre el fin del llamado interinato de Juan Guaidó. Hace unos días un vocero del Gobierno Nacional decía que no había nada que decir sobre el fin del interinato porque Juan Guaidó y su combo eran la nada. Pero sí hay que decir sobre Juan Guaidó. Y lo que hay que decir es que Juan Guaidó es un delincuente y que fue protagonista y punta de lanza de una política de despojo, de una política de saqueo, de una política de robo de los activos de la nación y que tuvo repercusiones negativas sobre el pueblo venezolano. Y que callarse hoy es ser cómplice de esos episodios y de esa política. Desde el PCB decimos no a la impunidad y reiteramos nuestro planteamiento de que Juan Guaidó y su combo deben estar presos. Su combo, sus secuaces, su equipo, que hoy, por cierto, son los interlocutores políticos del Gobierno Nacional en el llamado Diálogo de México. Entonces, vemos que hay una política integral, no solamente del imperialismo para socavar la soberanía nacional, sino un cumplimiento por parte del Gobierno Nacional de seguir el coro, de seguir el concurso de esta línea del imperialismo simplemente para mantener un supuesto pacto de gobernabilidad, preservar sus intereses a costillas del pueblo venezolano, que es quien ha sufrido las sanciones y el robo descarado que desarrolló Juan Guaidó y su equipo durante los últimos años. Por último, venimos de un fin de año, un fin de año que ha sido, que se desarrolló en circunstancias muy duras y muy precarias para la clase trabajadora. Y mientras los operadores propagandísticos del Gobierno Nacional hablaban de crecimiento, mostraban números, mostraban tablas, aparentemente de una gestión económica exitosa, el pueblo venezolano se encontró con unos aguinaldos que se volvieron sal y agua, unos aguinaldos que fueron fraccionados por política del Gobierno de Nicolás Maduro y que además fueron el último episodio de una sistemática campaña de liquidación del ingreso de las y los trabajadores y de desmontaje del Estado venezolano. Y precisamente esta política ha tenido su contraparte en la lucha y la movilización de las trabajadoras y los trabajadores de la Administración Pública. 2023 fue un año de movilización, fue un año de luchas, también un año de conquistas y victorias parciales. Eso fue 2022. Y hoy, que nos encontramos en 2023, si el año anterior fue de movilización, este año debe ser de la unidad, de la unidad del movimiento obrero, popular y revolucionario para poder avanzar hacia acciones superiores de lucha que nos permitan preservar nuestros derechos y además hacerle frente a esta política de despojo y hacerle frente también a aquellos que quieren conculcar las victorias y las conquistas que históricamente ha logrado la clase trabajadora venezolana. Muchas gracias, buenos días.